¡MÚSICA! Voy a enseñar un poquito, ¿vale? Este es el look tonos labios en coral como podéis ver y los ojos en coral y verde bueno pues es un look muy sencillo de hacer como todos y bueno que nada, que espero que os guste mucho si es así que os quedéis a ver el tutorial os mando millones de besos ¡Bye! Bueno chicas, lo primero que vamos a hacer es aplicar esta prebase de ELF la voy a aplicar en todo el párpado superior con la ayuda de la yema del dedo voy a extender muy bien ¿Veis? Ahora lo siguiente que voy a hacer es aplicar esta sombra en crema de NY Makeup esta, que es en tono coral es la 850 voy a ir, con la ayuda de la yema del dedo, como podéis ver voy a ir aplicando un poquito en la zona del párpado móvil ¿Veis? ahora lo siguiente que voy a hacer es aplicar de esta paleta de 120 este tono de aquí, que es coral y lo voy a aplicar encima de la sombra que he aplicado en crema en la zona del párpado móvil un toquecito lo que voy a hacer es que se va a ver con más intensidad el color ahora con la ayuda de este pincel de Essence que es para difuminar voy a aplicar en la zona de la cuenca, alargando hacia adelante, hacia el lagrimal una vez marcado, como veis, lo que vamos a hacer es aplicar este tono en verde agua que es de la paleta de 120 lo que vamos a hacer es aplicar este tono en el párpado móvil un poquito y como os dije desde la cuenca hacia el lagrimal marcando toda esa zona una vez marcado, como veis lo que vamos a hacer es ir difuminando y con el pincel haciendo movimientos de atrás hacia adelante y hacia adelante hacia atrás y haciendo movimientos también circulares iremos jalando hacia arriba y difuminando para que el color se vea más arriba en la zona del párpado inferior bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar debajo de la ceja para iluminar este color que es un vainilla que es de la paleta esta Cristian Dior y es el 002 Black Vainilla, ¿vale? con la ayuda de este pincel que es muy planito voy a aplicar el color debajo de la ceja para iluminar jalando hacia adelante un poquito y lo que vamos a hacer es que vamos a ir mezclando con el verde que teníamos ya aplicado anteriormente para que no se vea el corte ese feo ahora por debajo del párpado inferior también vamos a aplicar el color vainilla desde el lagrimal hacia la parte final de nuestro ojo con el dedo quitamos exceso y va quedando así, ¿vale? ahora con el mismo color verde que utilizamos antes voy a coger un pincel disolado como este y voy a aplicarlo en el párpado inferior aunque dicen que de amor nadie se envene por mi cielo no me voy a dar esta canción a Dios y su tierra que me está llevando la tristeza que me estoy veniendo ahora cogeremos un lápiz negro y vamos a pintar la waterline ya sabéis que si queréis que os aguante más el lápiz negro la waterline porque a lo mejor vuestro ojo no soporta mucho tiempo en lo que es el color pues lo que podéis hacer es aplicar un poquito de sombra para matizar el color ¿vale? yo aplico un poquito de sombra encima del color y ya pues me dura muchísimo en este caso no lo voy a hacer porque el look solamente lo estoy haciendo para hacer un videito así que no me voy a volver loca haciendo esto ¿vale? ahora lo siguiente que voy a hacer es delinear el párpado móvil con este delineador de Essence que es el Liquid In de Eilineer Waterproof una raya muy finita desde el lágrima hacia la parte final del ojo y en mi vida ya está ya se no ay, ay, ay si supera perdón que no me di cuenta que me había subido bueno ¿veis? así bueno ahora voy a rizar mis pestañas con este rizador que estamos muy fuerte y con esta máscara de pestañas que es la stream de Essence voy a a pintar mis pestañas ¿vale? superiores y las inferiores bueno una vez hayamos terminado los ojos como veis lo hemos acabado lo siguiente que voy a hacer es aplicar estos coloretes de Adara son el MB04 son unos mosaicos me falta una mitad porque se me rompió y tiene unos destellitos entre doraditos rosas un poquito más oscuro de rosas y lo voy a aplicar en la zona de los pómulos con ayuda de esta brocha que es una biselada etésima y lo voy a hacer Bueno, ahora por último lo que vamos a hacer es delinear nuestros labios con este lápiz liner en tono nude coral, el 09, ¿vale? Este, no sé si, no, no lo coge. Bueno, pues en este color vamos a delinear los labios. Vamos a rellenarlo. ¿Ves cómo queda? Y ahora encima de este tono vamos a aplicar este Lip Gloss de ELF. Es en tono como coral con destellitos dorados. Es el San Diego D10 y lo vamos a aplicar encima. Bueno, pues como veis. Vamos a ver. Así queda el look de hoy. Y bueno, he querido hacer este look porque los colores son muy veraniegos para ahora. Están viniendo colores muy así, coral, verde agua, colores neones también. Y bueno, he querido hacer un look más colorido, ¿vale? Así que nada, que espero que os guste mucho. Si es así no olvidéis poner manitas arriba. Que muchas gracias por el apoyo de todos vosotros. Que de verdad estoy muy muy agradecida y que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Y os mando millones de besos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.